Era en aquel Madrid Era en aquel Madrid De militianos Dioses y de marmillos Hizo bien Era en aquel Madrid De puño en alto Donde gritaban Todos a la vez No pasará Decían los marxistas No pasará Gritaban por las calles No pasará Se oía a todas horas Por placas y placuelas Con voces miserables No pasará No pasará La burla fue el reto No pasará Patín de las paredes No pasará Gritaban por el micro Chillaban en la prensa Y en todos los papeles No pasará Este Madrid es hoy De lluvia y flecha Es sonriente, alegre y juvenil Este Madrid es hoy Brazos en alto Que ciclo de pago Que ciclo de pago Que ciclo de pago Y luego abrir Este Madrid es hoy De la palanca Siempre es hermoso Y es lo de tu fe A este Madrid es la palanca De la palanca Oye que ella es libre Y así le ganas Y así le ganas Y así le ganas Llego pasará Llego pasá Con alma y corazón Llego pasá Y estamos esperando A ver caer la bola De la liberación Llego pasá 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 Llego pasá